¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el Akuri con el día de hoy. También vamos a ver, vamos a seguir lo de Halo Reach y vamos a ver cómo se van a estar desbloqueando cascos en lo que vendría siendo el nuevo Halo Reach. Pues bien, si damos Start en el Xbox One, nos sale este icono que dice Temporada 1. Si nos vamos ahí, nos salen bastantes cascos, personajes como Elite, como este vato que no sé quién sea, y algunas variantes de los cascos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero conseguir una de estas variantes o uno de estos cascos? Aquí nos da una pequeña descripción de lo que vendría siendo el casco, pero si nos damos cuenta, en la parte debajo del casco hay un iconito que dice Puntos de Temporada y dice 1. Como podemos ver, actualmente yo tengo 0 porque no he jugado ninguna partida, porque sigue actualizando. Sin embargo, si le damos A, ahí no, si le damos A, ahora sí, dice desbloqueé la recompensa de grado 1 de la temporada 1, casco y te trae todo lo que incluye esto. Para eso necesitamos juntar puntos. Todos, todavía no sabemos exactamente cómo se van a conseguir, pero estoy seguro que se van a hacer o con logros o subiendo de nivel. Así que, si ustedes quieren ir obteniendo cada vez más mejoras, es necesario que acumulen la mayor cantidad de puntos. Que supongas como tu pase de batalla de cualquier tipo de juego como Fortnite, Call of Duty o cualquier tipo de juego de estos que están saliendo últimamente. Ha de ser un tipo pase de batalla que conforme más juegues y más avances vas a poder desbloquear todo esto. Y pues bien amigos, vamos a seguir viendo lo que nos incluye. Por ejemplo, aquí podemos ver que... Ahí, ¿dónde está? Que ya no solo podemos... Ay, ¿dónde me metí? Personalización, a ver. Ah, es que estoy en color, perfecto. Que los efectos de armadura también ya están incluidos aquí. Por ejemplo, las llamas azules que eran tan cotizadas en Halo Reach, también las vamos a poder encontrar aquí. Todavía no sabemos cómo se van a desbloquear, pero supongo que va a ser algo muy bastante similar. Subiendo el rango, obteniendo desafíos, alcanzando tales cosas, bla, bla, bla. Aquí está la roja, el pues que este era como el pestilento. Ah, no, el de la eléctrica, la pestilencia, ataque al corazón, fiesta de cumpleaños y ya. En... ¿qué más? Eh, voz de tiroteo, pues también tenemos todas las voces que podíamos encontrar en el otro tiroteo. Entonces, la verdad es que vamos a poder desbloquear todo, absolutamente todo, para este, este Halo. Estamos bastante, bastante entusiasmados para poder sacar lo que queramos. Vamos a ver de élites que tenemos. Armadura élite. Ok, aquí la podemos ir viendo. También tenemos a los élites que tenemos en Halo Reach. Y pues la verdad es que este juego pinta para que nos va a dar un rato de diversión inmenso. Entonces, amigos, yo los invito a estar suscritos al canal. Esténse bastante pendientes porque la verdad va a valer muchísimo la pena estar viendo cualquier tipo de guía, ¿ok? Creo que este armamento es únicamente para Halo 4, ¿verdad? Eh, sí, amigos, es solo para Halo 4. Pues bien, amigos, mi nombre es Black Recon. No olvides suscribirte y comentar aquí abajo qué es lo que quieres que te enseñe. Si ahorita no estás en tu casa, si no tienes el Halo Reach, si no tienes la capacidad ahorita para instalarlo. Para que yo te muestre qué humo se va a ver y qué es lo que está saliendo actualmente. Pues bien, mi nombre es Black Recon. Nos vemos. Bye.